Buenas noches No puede ser que lo sepa Dios dado Y no lo sepamos nosotros Bueno, hoy he recibido como 100 llamadas De amigos míos pidiéndome plata Mira que ayúdame, que dame trabajo Y no, y resulta que son Empresas multimillonarias Imagínate, si tuviéramos esos multimillones Ahorita, yo creo que hubiéramos salido de esto No, y además hubieras enviado Muchos más insumos Claro, no hubiéramos hecho recolectas No hubieras hecho recolectas, lo hubieras enviado tú solo Bueno, Jai, entonces ¿cómo se responde a eso? Mira, bueno, básicamente Esto es un disparate De parte del gobierno Como una medida que yo pienso Que es desesperada Inventándole cuentos a uno Como que uno está Con el mismo tema que la CIA Que el imperio, que uno está millonario Que esto está financiado Y bueno, todo el mundo sabe Que esto no está financiado, esto es a pulmón Esto es de venezolanos colaborando Organizando recolectas Tras recolectas, sudando, dejando el pellejo En el piso prácticamente Y se ha visto el trayecto día a día De este proceso Y de los muchachos en la calle Si tuviéramos tanto río Si los muchachos tuvieran armas No tuvieran escudo de cartón Y ellos también lo saben Y ellos también lo saben, Gustavo Entonces lo que me queda preguntarte es ¿Por qué a ti? ¿Y qué buscan? ¿Te están preparando la cama para algo? Mira, yo creo que sí Por ahí viene algo Pero a la final Nosotros vamos a seguir en nuestra lucha Ahorita hicimos una petición Formal a la Casa Blanca Por su página web Solicitando 100.000 firmas En donde pedimos apoyo Intervención militar a los Estados Unidos Para que restauremos la democracia en Venezuela Y vayamos a elecciones presidenciales Con un nuevo CNS Esa es nuestra petición Eso es lo que estamos trabajando Lo que estamos luchando Y nos organizamos Como grupo Como tal de resistencia Para que Impulsar esta gestión Lo que pasa es que Cuando tú hablas con los políticos Y les planteas Esa opción Que puso sobre la mesa Donald Trump Y después Hizo una gira Especialmente para eso El vicepresidente Y fue al Comando Sur Antes de reunirse aquí Con la comunidad De terroristas Venezolanos en el exilio Y lo que Exacto La terrorista del CELF La vi en la primera página De un periódico español La terrorista del CELF Perdón Le hecharon Un tipo de terrorista ¿Verdad? Pero claro El punto está Que cada vez que se lo preguntas A un político Te dicen No, es que yo no quiero Que me venga un Marine A decir A darme órdenes Sobre cómo yo tengo que Restaurar la democracia O cómo tengo que hacer las cosas O cómo tengo que ordenar Este país Digamos Reconstruirlo Y te dicen La pelea sigue siendo Adentro Adentro De los propios venezolanos Y claro que sí Con la presión internacional Pero que de la frontera No pasen Bueno, en realidad Nuestro punto de vista Es que Todos ponemos De nuestra parte Creo que la parte política Hace lo suyo Pero nosotros Nuestra postura En realidad Es esta Es buscar intervención Y ayuda internacional En vista de que Tenemos un ejército Entero En contra de nosotros Porque los muchachos De la resistencia Quedaron solos Cuando la parte política Se fue a hacer Lo que es Las elecciones A organizar la parte De las elecciones Y no estamos De verdad O sea, no estamos En contra Ni a favor Simplemente esta es Nuestra postura Nuestra postura Es buscar ayuda internacional Para que nos ayude A salir de una Narco dictadura En la que notoriamente Nos damos cuenta Que no hay otra salida No vemos Que hay una salida Pacífica Que hay una salida Política En donde hemos visto Como disolvieron La asamblea nacional Una asamblea nacional Constituyente Ilegítima Donde ellos hacen Lo que les da la gana Con los poderes Y donde mañana Se montan los gobernadores Y ganamos Y después nos los detituyen Porque hacen lo que les da la gana Entonces va a llegar un punto En el que vamos a entrar En una encrucijada Y esa encrucijada Tiene que acabar Con una fuerza externa Que nos ayude Porque estamos penetrados Por cubanos, rusos, chinos Ahí es de todo Metido en Venezuela Entonces no puede ser Que nosotros Seamos los únicos Que estamos viendo esto Somos los jóvenes Los que están en la calle Los que estamos aquí En el exterior Luchando en conjunto Con los que están allá Y somos los que tenemos Esta postura Es lo que nosotros Nos entendemos No puede ser que nosotros Seamos los únicos Que entendemos eso La parte política Entendemos Vamos a elecciones Vamos a elegir Chévere Pero también Tienen que ver Que cuando elijan A los gobernadores Estos gobernadores Los van a destituir En algún momento Pero que entiendes tú Por una intervención Es decir No es una invasión No es una invasión Como la gente lo ve Porque la gente piensa Que son bombas Y van a bombardear el país Y tipos en paracaídas Mira Yo creo que se pone Un portaaviones En los Estados Unidos Parado ahí En la guayra Y esto se acabó Nosotros no tenemos Una fuerza armada Para poder luchar Contra un país Como lo estamos Al regreso Explícan un poco eso Porque cuando El señor Saca el mazo Con una foto tuya Para caerte a mazazo Y dice Aquí está La patria El traidor No sé cuánto Dice Está pidiendo Intervención militar Aquí en estos programas Nosotros acá en EBTB Estuvo por ejemplo La doctora Adriana Vigilanza La doctora Adriana Vigilanza De manera muy seria Dijo Yo creo que a Venezuela Lo único que puede salvarla Es una intervención militar Humanitaria Al regreso Me gustaría tu lectura Sobre eso Ya venimos